Y luego abajo volvemos a hacer una almohadilla, giramos la cabeza hacia el otro lado y volvemos a observar la respiración en la espalda y en el vientre, ese suave masaje interno que nos da la respiración. Bien, volvemos otra vez a extender los brazos en cruz, a ver cómo es subir a esta postura directamente con los brazos en cruz. Activamos las piernas, muslos activos y con la siguiente inspiración subimos los brazos y el pecho y respiramos. Muchas veces subimos a estas posturas y nos quedamos así arriba y se nos olvida respirar. Y se nos olvida que la garganta y la cara no hacen esta postura y que el yoga no siempre es serio, sino que también la cara se puede ir relajando. Y luego abajo. Volvemos a hacer una almohadilla, volvemos a observar la respiración. Y luego seguimos con una variante en esta postura, extendemos los brazos hacia delante y entrelazamos los pulgares, piernas otra vez activas, empeines también activos, conectad con vuestra respiración. Y ahora con la siguiente inspiración levantáis las piernas y los brazos. Cuidado el cuello, el cuello que se alargue. Y respirando. Y luego lentamente vais bajando. Soltáis otra vez un momento. Volvemos a repetir, pero cambiando el cruce de los pulgares. Y luego con la siguiente inspiración volvemos a subir y volvemos a alargar. Manteniendo la cara suave, la garganta en calma y respirando sobre todo. Y exhalando abajo, volvemos a conectar con la respiración, con ese movimiento suave de la respiración en la espalda. Muy bien, llevamos otra vez las manos a la altura del pecho, con los dedos de las manos bien abiertos. Metemos los dedos de los pies para ir otra vez a Adho Mukha Svanasana, al perro boca abajo. Y con la exhalación subimos para alargar la columna. Bajamos rodillas al suelo y vamos un momento al embrión. ¡Ajulia! Manteniendo la suelo y vamos un momento al embrión. Manteniendo la suelo y vamos un momento al embrión. ¡Suscríbete!